Te cansa todo. Otro jodido lunes en el que el déjà vu constante se repite. Madrugas, vas a trabajar o a estudiar, te comes horas de atasco, de transporte público, aguantas a gilipollas, otro atasco, pesadez, vuelta a empezar. Pero para esos días en los que te cansa todo, esos en los que le meterías la alarmita del despertador a tu vecino por el culo, que saltarías por todos los coches de la carretera barrotada para despejar el camino, para esos días, tranquilidad y un sorbito de... Sunset Overdrive. Voy a decirlo ya por si te quieres ir del vídeo. Sunset Overdrive es uno de los grandes infravalorados del mundo de los videojuegos. Un juega raco de grandes magnitudes del que, por mucho que diga en este vídeo, no va a ser valorado como realmente se merece. Porque Sunset Overdrive es terapéutico. Y lo digo en serio. Pillar este juego después de tener un día de mierda es como recargar las pilas con una bebida energética, sin transformarse en mutante como en el juego. Y es que me he dado cuenta que tiene multitud de estímulos que pueden poner a mil tu cerebro para renovarte por completo. Sunset Overdrive cumple las dos premisas principales para atraer a la gente. Premisas que son el objetivo final tanto aquí en YouTube, por ejemplo, como en el marketing en general. Si quieres captar al público, o ayudas, o entretienes. Y si haces las dos cosas, mejor. Este juego logra ambas. En primer lugar, ayuda a liberar tensiones como pocos títulos. Y ojo, que no lo digo solo por la visión reduccionista de ser una especie de run and gun donde te quitas estrés apretando un gatillo. Porque de este género hay cientos. Lo digo por esa capacidad para generar dopamina en nuestro cerebro con ese placer por ver muchos elementos en pantalla y poder despejarlos con gracia, pero con contundencia. Investigando un poco, he encontrado una explicación a este placer por la destrucción de caos, dada por el neurocientífico Cristian Iván Giraldo. Básicamente da a entender que cuando el ser humano está a tope con una actividad diaria, ver un vídeo de destrucción de elementos que no espera, o verle romper conceptos y normas que en el día a día no se traspasan, genera esa dopamina a través de una relajación inaudita. Ojo, verlo, que no hacerlo, ya que en este caso Giraldo explica que la parte del cerebro que se encarga de esa acción está en otro lugar y no se mueve de la misma forma. Y es de esperar que así sea, tú no vas reventando escenarios que generan ruido en tu vida cotidiana, ni sueles tener la oportunidad de limpiar engendros con armas que tú mismo te inventas con un oso de peluche y unos cohetes. Por eso, cuando lo haces en Sunset Overdrive es como... Joder, ahora sí. A esto le sumo la parte del grindeo, con notoria influencia del gran Jet Set Radio. Ese grindeo también lleva de fondo el hecho de pasar trámites rápido. ¿Atravesar la ciudad entera a toda hostia por cables y tejados? ¿A quién no le gustaría esto cuando está en uno de esos atascos que antes mencionaba? ¿O cuando ya no sabes si el bolsillo en el que tienes la mano en el metro es el tuyo o no? No solo imaginar, sino ver y controlar a tu alter ego saltando sobre todo esto y despejando ruido es placentero de cojones. Además, que el juego en sí mismo empieza con nuestro personaje haciendo su curro diario, con desgana en una realidad de mierda, que acaba tornándose una locura cuando la gente empieza a tomar el Overcharge, la nueva bebida energética. Y ya la tenemos liada, la ciudad de Sunset repleta de mutantes y nosotros de currito diario a héroe canalla. Te lo dan en bandeja. Pero es que además Sunset Overdrive lo hace muy bien. Aquí viene la parte del entretenimiento. El título no se limita a mandarte de aquí para allá a cumplir misiones para aislar su historia, aunque en esencia pueda ser así. El juego adereza esto también con una trama tan loca que se ríe de todo, de clichés, de personajes típicos, de supuestas cosas que deberían ser serias. Usa el humor negro y el absurdo. Y esto es lo que más me gusta. Hacer esto por el camino entre destrucción y destrucción redondea su figura cual artesano lo hace con un jarrón de arcilla. A la velocidad a la que lo hace, con buen gusto, con el uso de una estética desenfadada que te da a entender que todo puede pasar y que, aun estando preparado, te sorprende, es darte oro puro, darte una terapia que debería aparecer en toda receta médica. Y dar razones para que un juego así no se quede en el cajón de esos títulos infravalorados que mucha gente tiene la desgracia de no descubrir. Si alguna vez hiciera un top de juegos infravalorados, lo metería seguro. De hecho, ¿os gustaría verlo? Dejádmelo en los comentarios porque hay varias perlas como esta que tengo en mente. Ahora sí, a dar un traguito de Sunset Overdrive. ¡Gracias!